Este video es una continuación de la épica serie ficticia de Crono en Among Us Además, según las estadísticas de YouTube, muy pocos de ustedes están suscritos Así que te recomiendo suscribirte para estar al tanto de esta épica serie Y dejar tu like para llegar a la meta de los 50.000 likes para el siguiente capítulo Y bueno, comencemos con el video Después de que Ultranova me robara las tarjetas de Crono y Lumix Yo estaba en el menú del juego de Among Us sin saber qué era lo que realmente había pasado Y en eso escuché como una gran explosión en todo el juego La pantalla temblaba y vio una luz blanca muy brillante Era Lumix, la diosa de la luz, y había vuelto Lumix en el menú del juego me dijo que teníamos que detener a Ultranova a toda cosa Ya que les había robado a su hijo Cronix y las tarjetas O de lo contrario había muy graves consecuencias En eso, Crono apareció en el espacio nuevamente y se disculpó por el retraso Teníamos que evitar a toda cosa que Ultranova rompiera el sello que le pusieron a Dark Dado que podía adquirir poder infinito y convertirse en un dios Así que Crono comenzó a cargar su poder de teletransportación y nos llevó al espacio Pero en realidad Crono nos llevó hacia la dimensión de Ultranova Y ahí estaba Ultranova con las tarjetas y su hijo Cronix capturado En eso Ultranova sacó el corazón sellado de Dark y colocó las tarjetas en él Y Crono intentó coger el tiempo pero su poder no afectaba en esa dimensión Luego Lumix aplicó su poder de luz pero tampoco podía utilizarlo en esa dimensión El plan de Ultranova estaba comenzando a funcionar Habíamos caído en la trampa que tendió Ultranova y formaba parte de este plan para ser el dios supremo de todo Among Us Crono decidió aplicarnos una escuva a todos para protegernos de lo que estaba a punto de suceder Ya que el corazón de Dark estaba comenzando a latir nuevamente y comenzaba a brillar Dark estaba comenzando a recuperar su forma y en eso Ultranova impidió que Dark se regenerara Utilizando parte de luz de Cronix a su favor y absorbió todo el poder de Dark Ultranova aumentó demasiado su tamaño y esa inteligencia artificial tenía todo planeado Y lo único que nosotros podíamos hacer era protegernos Ultranova finalmente decidió hacer su plan para convertirse en el dios supremo y tomó a Cronix también y lo absorbió Lumix y Crono se pusieron demasiado locos y activaron muchas veces sus poderes pero no funcionaban de la dimensión de Ultranova Luego Ultranova aplicó una explosión y nos alejó a todos de ahí y había comenzado el final de su plan Ultranova deformó el espacio-tiempo nuevamente y aplicó un destello permanente En donde cuando yo lo observé, esa entidad había creado más novas y todas ellas se teletransportaron Mientras nosotros nos quedamos vagando en la dimensión de Ultranova Me encontraba en el planeta Polus Estaba buscando a una entidad maldita del juego Su nombre era Rai Era un impostor que se clonaba al infectar a sus víctimas Justo cuando iba a terminar el ritual de invocación de esta criatura Algo muy extraño pasó En el espacio se abrió una grieta dimensional y de ahí vi salir a un ente llamado Devil Nova Era como un ojo muy demoniaco y comenzó a afectar con sus poderes malignos En eso el juego se me cerró Y cuando volví al menú del juego, la pantalla de inicio estaba corrompida por maldad pura Decidí jugar Among Us y estaba en el menú del juego Eran las 3 am y decidí entrar a una partida para realizar la invocación de una entidad maligna Sin embargo, cuando hacía clic en el modo en línea, no me dejaba jugar Y la pantalla del juego se veía un poco distorsionada Conseguí entrar a la partida y la pantalla del juego seguía distorsionada Y poco a poco se veían como si aparecieran elementos Estaba asustado de tantos errores en el juego que mejor decidí salirme Pero el botón de salir no me funcionaba Entonces continué la partida con todos los errores Estos errores iban aumentando poco a poco Hasta que el juego cambió de escena y mostró una grieta en el espacio Y de ahí salió una entidad llamada Element Nova Y en eso el juego se me crasheó Estábamos varados en la dimensión de Ultranova y había completado su plan maestro Ultranova había ascendido a Dios Supremo y había invadido demasiados universos alternos de Among Us En eso Crono y Lumix estaban muy tristes porque su creación Cronix fue utilizada para el plan maestro de Ultranova Y no había forma alguna de recuperarlo Crono trató de utilizar nuevamente su poder y en eso un portal muy misterioso se abrió y nos mandó de vuelta al espacio El universo de Among Us no podía estar más perdido a causa de Ultranova que había robado con tanto poder hasta convertirse en un Dios Supremo Debíamos de hacer un plan para contrarrestar a Ultranova ahora mismo y recuperar al dios sucesor Cronix Y para ello Crono tenía un plan Teníamos que detener a Ultranova y a todas las entidades que creó para que así pudiéramos obtener pistas del paradero de Ultranova Y acumular parte de su poder para enfrentar a esta inteligencia artificial que se convirtió en un Dios Supremo Otro conflicto muy grave en el universo de Among Us había comenzado Y tengo la esperanza de que de alguna forma podremos vencer a Ultranova con la unión de todos nosotros Si te gustó el capítulo recuerda dejar tu like para llegar a la meta de los 50 mil likes Y suscribirte a mi canal y a los canales de Santi Y que aunque también han sido afectados por Novas para estar al tanto de todo lo que pasa Adiós